¡Hola de nuevo! ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas aquí al canal de clases de eSports, ¿vale? De clases en confinamiento. Aquí en la sección de ciencia hoy tenemos la tercera, ¿vale? De las sesiones dedicadas a la evolución de las especies, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? En una primera sesión vimos qué es una especie, ¿vale? Y intentamos hacer la definición de especie. Dijimos primero de todo que para distinguir si dos seres vivos, ¿vale? Animales, plantas, lo que sea, son de la misma especie. Tenían que, uno, ser parecidos. Dos, poder reproducirse entre ellos. Y tres, que esa descendencia fuera fértil. Es decir, que esa descendencia también pudiera reproducirse, ¿vale? Y pusimos varios ejemplos. El de las chapiñacas y las vacas normales que no se podían reproducir. El de los caballos y los murros y los mulos, ¿vale? Que se podían reproducir, pero en la descendencia los muros no eran fértiles. Y los diferentes tipos de ovejas que sí que podían reproducirse. Es decir, sí que son de la misma especie, ¿vale? Y luego en una segunda sesión hablamos de varias personas, ¿vale? Varios científicos que a lo largo de la historia de la ciencia, pues se han dedicado a estudiar todo ese tema de la evolución, ¿vale? Hicimos mucho hincapié sobre todo en dos personas. En Lamarck y en Darwin. En Lamarck, porque a nosotros nos sale mucho cuando queremos explicar la evolución y no lo hemos hecho nunca, nos sale mucho de explicarla como Lamarck. Pero no es verdad. Entonces vimos los postulados de Lamarck y vimos por qué no eran ciertos, ¿vale? Y después vimos los postulados de Darwin y vimos que eso es exactamente lo que está pasando. ¿De acuerdo? Hoy vamos a recuperar estos postulados de Darwin. Y les vamos a dar una pequeñita vuelta más, ¿vale? Vamos a ver por qué estos postulados son ciertos y cómo funciona el proceso de especiación según Darwin. Es decir, qué pasos tienen que ocurrir, ¿vale? Qué pasos tienen que ocurrir para que, según Darwin, suceda este proceso de especiación. ¿De acuerdo? Este cambio en los seres vivos para convertirse en especies distintas, ¿vale? Entonces vamos a empezar ya con estas pruebas de la evolución, ¿vale? Cómo sabemos hoy en día, por qué sabemos hoy en día que ha habido un proceso evolutivo, ¿vale? ¿Qué pruebas tenemos? Vamos para allá, ¿vale? Hoy en día la teoría de Darwin ya no es exactamente cierta, ya no es del todo cierta, sino que lo que se considera como cierto es lo que se le llama el neodarwinismo, ¿vale? Como veis aquí, el neodarwinismo, que es básicamente coger todas las teorías, bueno, todas las postuladas de Darwin, la selección natural, la variabilidad de la descendencia y demás, con, ¿vale? Con los últimos conocimientos en genética, ¿vale? Evidentemente Darwin no sabía lo que era un gen, no sabía lo que era la genética y no había visto nunca un gen en su vida, ¿vale? De hecho, contemporánea, Darwin estaba el señor Mendel intentando investigar sus cosas, ¿vale? Entonces, claro, mientras el señor Mendel cruzaba plantas de guisante y descubría que había algo relacionado con la herencia, que iban por ahí los tiros, Darwin estaba sacando las teorías de la evolución y ninguno de los dos sabía lo que era la genética, ¿vale? La genética aparecería 50 años después y entonces los primeros genetistas, los primeros científicos que descubrieran la genética, mezclarían los postulados de Darwin con lo que acababan de descubrir, ¿vale? Por lo cual, ahora, cuando hablemos de pruebas de la evolución, veremos cosas que Darwin no sabía, ¿vale? Os explicaré un par de cosas que Darwin no sabía porque es que en su época no sabían descubrirlo todavía, pero que son importantes para lo que vamos a ver, ¿vale? Pruebas de la evolución. ¿Cómo sabemos que los seres vivos han evolucionado? ¿Por qué lo sabemos? Vamos para allá. En primer lugar, ¿vale? La primera prueba de la evolución son lo que llamamos pruebas anatómicas, ¿vale? Y lo he puesto aquí porque es evidente que los caballos y los burros tienen ciertas semejantes anatómicas, ¿vale? Fijaros, son especies diferentes, ya lo hemos dicho, ¿vale? Ahora me sigue el perrito, bueno. Son especies diferentes, ya lo hemos dicho, pero fijaros, el caballo pues tiene una constitución muy similar al burro, fijaros en la cola que es parecida, fijaros en el morro, hola caballo, ¿me quieres saludar? Gracias. Fijaros en el morro que es parecido, fijaros en que los dos tienen una crin, un poco diferente, las orejas están en la misma posición, unas más largas, unas más cortas, pero son cosas más finas, pero fijaros que las coincidencias anatómicas son importantes, ¿vale? También serían importantes las coincidencias anatómicas, por ejemplo, entre este gatito de aquí que no para de moverse, vamos a darle a comer, perfecto, y ahora sígueme, sígueme gatete. También serían importantes las coincidencias anatómicas entre ese gato que no me quiere seguir, ¿vale? Que se ha quedado ahí dando vueltas, ¿vale? Y, por ejemplo, el ocelote, ¿vale? Las coincidencias anatómicas pues creo que son evidentes, ¿vale? La forma es la misma, el morro es el mismo, ¿vale? ¿Dónde está el gato? Se ha ido el gato, vaya. Ah, está aquí, ¿vale? Fijaros que no se ve bien el gato, saco esto, ¿vale? Fijaros que la forma es la misma, las orejas son las mismas, lo único que cambia en este caso es el color, ¿vale? Entre un ocelote de verdad y un gato de verdad cambian más cosas, pero para que nos entendamos creo que es suficiente, ¿vale? Voy a volver a poner esta valla, que si no se me van a escapar los ocelotes y los otros pandas, Y no quiero que eso ocurra, ah, mira, ahora viene el gato, ¿vale? Fijaros que, bueno, hay una diferencia de tamaño, evidentemente, pero la cola la tienen igual, el morro es igual, ¿vale? Todo es igual, excepto el color y quizá el tamaño un poco, pero estamos hablando prácticamente de seres muy similares, entonces, el hecho de que haya similitudes anatómicas en el cuerpo de diferentes especies, nos puede hacer, digamos, concluir que hay una cierta semejanza evolutiva entre ellas, ¿vale? Por ejemplo, los humanos, pues tenemos semejanzas anatómicas con los simios, ¿vale? Con los orgutanes, los chimpancés, los monos, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual quiere decir que hay una cierta semejanza evolutiva entre esos seres y nosotros. Cuanto más parecidos sean dos seres a nivel anatómico, ¿vale? Más cercanos serán en la línea evolutiva, ¿de acuerdo? No os puedo poner la imagen aquí, pero si podéis buscar por internet, por ejemplo, podéis buscar la comparación de lo que serían los gosos del dragón, ¿vale? Los huesos del brazo, si comparamos, por ejemplo, el brazo humano con el brazo de un caballo, con el brazo de un gato, con el brazo de, yo qué sé, una ballena, con el brazo de un murciélago o de un ave, veremos que tienen ciertas similitudes en lo que es la estructura ósea, ¿vale? La estructura de los huesos, hueso grande, hueso, doble hueso, las falanges y todo, tiene cierta similitud entre diferentes especies, ¿vale? Son los mismos huesos puestos un poco de manera distinta, pero los huesos vendrían a ser los mismos, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy importante, muy importantes estas pruebas anatómicas, ¿de acuerdo? Muy importantes las primeras pruebas anatómicas que nos demuestran que realmente las especies se parecen entre ellas y vienen las unas de las otras, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tendríamos una prueba también bastante importante y bastante relevante, que son los fósiles, ¿vale? Todo el registro fósil, por ejemplo, este pedazo de esqueleto de, yo qué sé, ballena o dinosaurio, ¿vale? El registro fósil, ¿de acuerdo? El registro fósil nos demuestra varias cosas. Primera, que hoy en día hay, bueno, que en el pasado, al revés, que en el pasado hubo especies que hoy en día ya no existen, ¿vale? Esto es lo primero que nos demuestra el registro fósil en el pasado o especies, como por ejemplo este dinosaurio quizás, que hoy en día ya no existe, ¿vale? Y segunda, que estas especies también tenían ciertas semejanzas con nosotros. Por ejemplo, hemos encontrado especies que se parecen, yo qué sé, se parecen a los perros, o se parecen a los caballos, o se parecen a los gatos, pero no son gatos, se parecen a ellos, pero no son exactamente gatos, que son gatos prehistóricos, ¿vale? Entonces, este registro fósil es una muestra de que, por ejemplo, los gatos han evolucionado, pues los gatos, los leones y los tigres, han evolucionado de un mismo antepasado común, que tiene características un poquito de los gatos, un poquito de los leones y un poquito de los tigres, ¿vale? Y que por motivos que luego hablaremos, este gato primitivo, ¿vale? o gato prehistórico, acabó diversificándose entre tres o cuatro o cinco especies distintas, ¿vale? Por lo tanto, todos los fósiles, todo el registro fósil, es una prueba indiscutible de que ha tenido lugar un proceso evolucionado, ¿de acuerdo? Es decir, que las especies vienen las unas de las otras, que no fueron colocadas aquí sin más, ¿vale? En tercer lugar, ¿vale? tendríamos las pruebas embriológicas, ¿de acuerdo? Hay una imagen que nos enseña, de hecho la podéis buscar, hay una imagen que nos enseña diferentes tipos de embriones, ¿vale? Y como en los primeros estadios embriológicos, todos se parecen mucho, y a medida que va avanzando la gestación, se van diferenciando entre ellos, pero en un estadio embriológico de, ¿qué? ¿Cuatro semanas? ¿Vale? Sería, por ejemplo, imposible distinguir, bueno, más que cuatro semanas no, pero yo qué sé, de un 20% del desarrollo embriológico, ¿vale? Sería imposible distinguir un embrión de elefante de un embrión humano. Es imposible de distinguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque son iguales, porque lo que es la base del cuerpo, las cosas más esenciales, que son las primeras que se forman en un embrión, son las mismas. Después ya le aparecerá trompa al elefante y nuestra pelvis se pondrá derecha, ¿vale? Pero lo esencial, que es el tubo digestivo y el corazón, es lo primero que aparece, y por lo tanto, se forma a la vez, ¿de acuerdo? La cabeza, lo que es el estructuro básico, cabeza, tronco, ¿vale? El tubo digestivo y corazón, que es lo básico, se forma todo a la vez, con lo cual, en los primeros estudios embriológicos, es muy difícil hacer estas distinciones, ¿vale? O, por ejemplo, cuando llevamos, yo qué sé, un 60% de la gestación, pues un elefante quizá ya lo distinguiríamos, o yo qué sé, un embrión de pescado, pues ya lo distinguiríamos de un embrión de pollo, pero a lo mejor es muy difícil distinguir un embrión de pollo de un embrión humano, ¿vale? Y podría, pues yo os ponga una foto de un embrión de pollo al 60% de la gestación, y no lo distinguís de un humano, ¿por qué? Porque las características básicas, las características esenciales de estos seres vivos siguen siendo las mismas, ¿de acuerdo? Después tendríamos las pruebas bioquímicas, esto evidentemente en animales superiores o en plantas muy evidentes no se usa, pues es evidente que evolutivamente hablando, perdón señor, estoy molestando, pero es lo que hay, evolutivamente hablando, una sandía y un melón están relacionados, ¿vale? Y una sandía y un melón están más relacionados que una sandía y un melocotón, ¿vale? Quiero decir, en plantas también podéis hacer estas comparativas, sobre todo en plantas que tengáis por casa, yo qué sé, fruta, verdura, podéis intentar establecer relaciones evolutivas entre diferentes frutas y verduras, es un ejercicio muy interesante, ¿vale? Estas pruebas bioquímicas se utilizan sobre todo para bacterias, hongos, y cosas que son más difíciles de estudiar, ¿vale? Pero básicamente lo que dicen las pruebas bioquímicas es que cuanto más parecidos al ADN de dos especies, más cercanas estarán evolutivamente, ¿vale? Y más, bueno, y demuestra que las especies han evolucionado la una de la otra, ¿vale? O que vienen de un ancestro común, ¿de acuerdo? Entonces también estas pruebas bioquímicas son muy importantes porque han permitido afinar un poquito, ¿vale? Afinar un poquito cosas que a nivel visual se tenían muy claras, pues quizá no lo estaban tanto, y al hacer el análisis de ADN se ha visto que quizá dos especies que se pensaba que estaban muy relacionadas no lo están tanto, ¿de acuerdo? Las pruebas bioquímicas darían para hacer un vídeo entero sobre ellas porque francamente son muy interesantes, pero quiero que os quedéis con esta idea Primera, es, pruebas bioquímicas consiste en comparar, ¿vale? Comparar el ADN de una especie con el ADN de la otra y ver las semejanzas y las diferencias, cuanto más semejantes sean, más parecidas serán las especies. Para que os hagáis una idea, dato, los humanos y los pollos compartimos el 98% de nuestro ADN Es decir, el 98% de nuestros genes son iguales a los genes de un pollo, ¿de acuerdo? Eso también nos puede dar una idea de cuántos genes son indispensables para vivir, ¿vale? Para respirar, para que lata el corazón, para digerir una manzana, para moverse, ¿vale? ¿Qué genes son indispensables para hacer todo esto? Y qué genes son los que determinan, pues, si tenemos plumas en lugar de pelo, ¿vale? La cantidad de genes de indispensables para la vida es este 98%, ¿vale? Pues que, evidentemente, si tengo que estar viva, lo voy a estar yo y lo va a estar al pollo, ¿vale? En cambio, esos genes que me diferencian del pollo son simplemente un 2%, ¿de acuerdo? A medida que voy a otras especies, pues, evidentemente, me van a diferenciar más cosas, ¿vale? Vamos a intentar dormir, que se ha hecho de noche y estamos aquí molestando al señor Y mañana iremos a por la quinta prueba de la evolución, ¿vale? Sí, aquí hay un sitio ¿Vale? Fijaos, resumen Primera prueba, anatómica, si nos parecemos en el cuerpo Que esto va muy relacionado con las bioquímicas, cuanto más nos parezcamos bioquímicamente Es decir, a nivel genético, pues, evidentemente, más nos pareceremos a nivel anatómico, a nivel de cuerpo, ¿vale? Segunda prueba, los fósiles, el hecho de que existan fósiles, el hecho de que existan registros de las especies que vivieron en el pasado Y tercera prueba, las embriológicas, ¿vale? Cómo se parecen los embriones entre ellos, ¿vale? Y la cuarta prueba, las que hemos comentado, las bioquímicas Y después se abre una quinta prueba, ¿vale? Que es lo que se llaman pruebas biogeográficas o endemismo ¿Vale? Os he simulado aquí un bioma de jungla Con dos de las especies que le son propias, que son el panda y el ofelote Fijaros que pandas solo encontramos en los bosques de bambú Solo hay pandas en los bosques de bambú ¿Por qué? Porque son propios de allí Y son lo que se llama endémicos de allí Y no hay pandas en ningún otro sitio ¿Vale? Son endémicos de los bosques de bambú ¿Qué significa? Significa que evolutivamente hablando La forma del panda, por estos colorines La forma de actuar, la forma de vivir, de lo que se alimenta Se encuentra solo en un determinado sitio Y por lo tanto, al encontrarse en un determinado sitio Por mucho que se parezca a otras especies Ha acabado siendo diferente Y ha acabado encontrándose solo en ese sitio Estas pruebas endémicas, ¿vale? Se entiende muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de los marsupiales ¿Vale? Solo hay marsupiales en Australia ¿De acuerdo? Los marsupiales son seres que evolutivamente hablando Son un poco peores que los mamíferos placentarios ¿Vale? Porque los marsupiales, las crías tienden Bueno, es muy fácil que se mueran Porque cuando salen, cuando paren los marsupiales La cría está muy poco desarrollada Y por lo tanto, si no puede estar en la bolsa de la madre Pues se muere fácilmente ¿De acuerdo? Entonces, claro En un continente aislado como es Australia Que quedó aislado geográficamente del resto del mundo Muy pronto Dentro de lo que es el mecanismo evolutivo Han podido desarrollarse Porque no había competencia No había otra especie que lo hiciera mejor ¿Vale? Pero en Sudamérica Donde se han encontrado fósiles de canguros ¿Vale? Se han encontrado fósiles ¿Sí? ¿Dónde está el fósil? Ahí Se han encontrado fósiles de canguros ¿Por qué no sobrevivieron los canguros en Sudamérica? Pues porque había otras especies que lo hacían mejor ¿Vale? Que eso de reproducirse, de cuidar a las crías Lo hacían mucho mejor otras especies Y por eso Los Los fósiles de canguros Los canguros en Sudamérica murieron ¿Vale? En otro sitio sobrevivieron En América murieron ¿Por qué? Porque había otras especies que lo hacían mejor ¿Vale? Lo que comentábamos de la selección natural Si hay una especie que lo hace mejor que tú ¿Vale? Que en este caso se reproduce mejor que tú Pues obviamente Vas a ser lo que se llama desplazado ¿Vale? Vamos por este último punto ¿Vale? Del proceso de especiación Vamos a ver paso a paso Que es lo que ocurre ¿Vale? Vamos a imaginar ¿Vale? Vamos a imaginar Que en un Una selva ¿Vale? Voy a ir más rápido Ay no Tengo que ir para allá Uy Vamos a imaginarnos Que en una selva como esta ¿Vale? En una selva como esta Hay pues Esos osos panda ¿Vale? En una selva como esta Pues hay estos osos panda Tan maravillosos ¿Vale? Y de golpe y por raza Empieza a nevar ¿Vale? Empieza a nevar Voy a hacer que nieve Pues donde está la nieve Está aquí Vamos a hacer que nieve ¿Vale? Vamos a empezar a nevar ¿Vale? Por aquí Por aquí ¿Vale? Vamos a suponer Que en este trozo de selva Está nevado ¿Vale? Y vamos a suponer ahora Que estos dos pandas Quedan separados ¿Vale? Este panda de aquí Vamos a empujarlo un poco ¿Vale? Este panda de aquí Ha quedado en un trozo de selva Que no está nevado Y este panda de aquí Ha quedado en un trozo de selva Que sí que está nevado Hola, quiero que nieven tus pies ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Vamos a poner Una valla ¿De acuerdo? Vamos a poner una valla Y vamos a impedir Que estos dos pandas se junten ¿De acuerdo? ¿Vale? Estos dos pandas Ahora no van a poder juntarse Porque hay una valla Que lo impide ¿De acuerdo? Mira, los dos selva Están todos A ver que lo vemos Muy bien Estos dos pandas No pueden juntarse El panda número uno ¿Vale? Está en un entorno nevado Está en un entorno Donde ha nevado Y el panda número dos No ¿Qué es lo que pasa? El panda número uno ¿Vale? Este panda número uno Pues en este entorno nevado Es una presa fácil ¿Vale? Este panda es una presa fácil Ahora mismo Porque vendrá Pues no sé si los pandas Tienen muchos depredadores Pero puede venir Yo que sé Un lobo ¿Vale? E intentar comerse este panda Porque además Es blanco y negro El negro destaca sobre el blanco Lo verá enseguida Iñaca ¿Vale? ¿A este panda se lo comerá un lobo? No Porque en su entorno Pues no hay lobos Yo que sé Aquí ha nevado Y han aparecido lobos de las nieves Y aquí no ha nevado Y no han aparecido lobos de las nieves Con lo cual este panda Seguirá Estando seguro ¿Vale? Este panda No sufrirá ningún problema Pero este sí ¿Vale? Este sí que sufrirá Algún problema Porque Los colores que tiene ¿Vale? Los colores que tiene No son ventajosos Para la nueva circunstancia De su De su territorio ¿Vale? Este territorio ha nevado Estos colores No son ventajosos Para la nieve Porque hace que te vean Y por lo tanto Este panda Pues puede tener problemas ¿Vale? Ahora imaginemos ¿Vale? Que en ese Entonces Ahora imaginemos Que en el territorio ¿Dónde está? Creo que está Aquí Sí ¿Vale? Ahora vamos a imaginar Que en ese territorio Donde ha nevado Había una población De osos panda Y una población De osos blancos ¿Vale? Había unos pandas Que se habían vuelto blancos ¿Vale? O que bueno Simplemente nacieron albinos O lo que sea ¿Vale? Si yo soy un lobo Y tengo que comerme A uno de los dos ¿A cuál veré antes? ¿Al blanco O al de colorines? Pues claramente al de colorines Porque el blanco Se camufla con la nieve Y no lo veo ¿Vale? El blanco se ha camuflado Con la nieve No lo estoy viendo Con lo cual Me voy a zampar a ese Y voy a hacer Que me lo zampo ¿Vale? Voy a hacer algo muy feo Que es matar a un panda Pero así veréis Que me voy a zampar al panda ¿Vale? ¿Dónde estás? Aquí Muy bien Me he zampado al panda ¿Qué ha pasado ahora? En este sector ¿Vale? En este sector Que había nevado En este sector Que había nevado Han, digamos Sido seleccionados ¿Vale? Han sido seleccionados Los osos blancos ¿Vale? Solo los blancos Los que tenían colorines Pues no han sido seleccionados No van a poder estar ahí No van a poder estar ahí La selección natural ¿Vale? Lo que decíamos el otro día De Darwin La selección natural Ha actuado sobre los osos Priorizando a aquellos De color blanco ¿Vale? Mientras que En otra zona geográfica Diferente Esto no ha ocurrido ¿Por qué? Porque no ha nevado ¿Vale? No ha nevado Y con lo cual Los osos han podido Mantener sus colores ¿Vale? Han podido mantener sus colores Blanco y negro ¿Qué ha pasado? Si ahora ¿Vale? Estos dos animales Pueden volver a cruzarse ¿Vale? Esta diferenciación Geográfica Que les había impedido Reproducirse Porque si hay una montaña En medio Hay un río en medio Hay un lago Hay lo que sea Que impide que crucen Si ahora eso desaparece Pues ahora lo que tengo Son dos especies distintas Tengo una especie Que sigue siendo Blanca y negra Que siguen siendo Osos panda Y tengo otra especie Que ahora son Osos polares Que son blancos Y perfectamente preparados Para vivir en un lugar neva ¿De acuerdo? Es decir Fijaros Han pasado varias cosas Primero de todo Se quedan aislados ¿Vale? Primero de todo Se quedan aislados Dos poblaciones De osos panda Han quedado aislados ¿De acuerdo? Segunda cosa que ha pasado En una de las dos poblaciones Ha habido una Lo que se llama Una presión selectiva ¿Vale? Una presión selectiva Que en el otro lado No ha ocurrido En un lado ha nevado En el otro lado no ¿Vale? Y lo tercero que ha pasado Es que esta presión selectiva Pues ha actuado Sobre la población del lugar ¿Vale? Esta presión selectiva Esta nieve Ha actuado sobre el panda Que estaba aquí ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho que Frente a dos osos diferentes ¿Vale? O dos Dentro de esta variabilidad Genética de los osos ¿Vale? Dentro de esta variabilidad Genética de los osos El oso que haya Digamos sobrevivido Haya sido el oso polar ¿Vale? Había muchos osos Unos eran Pues más tipo panda Y otros eran más tipo polar Pues los que eran tipo panda Han muerto Porque han sido devorados O no podían comer O lo que sea Y los que eran tipo polar Han sobrevivido Ya lo había sobrevivido Pues ahora se han quedado ahí ¿De acuerdo? Entonces en esta parte De la jungla nevada Han acabado viviendo Esos tipos de osos Y en esta parte de la jungla Han acabado viviendo Esos otros tipos de osos ¿De acuerdo? Esto ha pasado muchas veces En la historia de la humanidad Quiero decir por ejemplo ¿Por qué? Mira Y aquí tenemos otro ejemplo maravilloso ¿Por qué hay llamas Solo en los Andes Y en Sudamérica? Pues porque las llamas Seguramente las llamas Se dice que tienen Antepasado común Con los camellos ¿Vale? Fijaros Las llamas y los camellos La diferencia que tienen Sobre todo es la joroba ¿Vale? ¿Qué es la joroba del camello? Es algo que le permite Almacenar agua ¿De acuerdo? Las llamas en los Andes Necesitan almacenar agua No ¿Vale? No Entonces vamos a suponer Que en los Andes Y en el Sáhara Había llamas iguales ¿Vale? Había llamas Todo muy bien ¿Qué pasó? En los Andes Bueno La zona de Sudamérica Se fue por un lado Y la África Se fue por otro Las llamas en Sudamérica No necesitaron Pues tenían agua Disponible Aquí no pasaba nada En los Andes En el desierto Había llamas con joroba Que almacenaban agua Y había llamas Sin joroba Que no almacenaban agua ¿Qué pasó? Las llamas con joroba Que almacenaban agua Podían sobrevivir mejor Que las llamas sin joroba Que no almacenaban agua Entonces Las llamas sin joroba Murieron Y se quedaron Las llamas con joroba Ergó los camellos ¿Vale? Y así evolucionan Las especies Fijaros Hemos dicho Primero de todo Aislamiento ¿Vale? Un aislamiento geográfico Vamos a separar Dos poblaciones Dos La selección natural Actúa sobre una de las dos poblaciones Priorizando una característica En el ejemplo de los osos Lo hemos dicho El color del pelo En el ejemplo de las llamas Hemos dicho El hecho de que saliera una joroba O de que tuvieran Esa joroba Que almacenaba agua Y luego De que actúe la selección natural Pues evidentemente Uno se ha convertido En una especie de camellos Y el otro se ha convertido En una especie totalmente distinta Las llamas ¿De acuerdo? Es así como funciona El proceso de especiación ¿Vale? Pues con esto terminamos Mira que bonito Se acaba el día Se acaba el vídeo Con esto terminamos Esas tres sesiones Que hemos dedicado A la evolución de las especies ¿Vale? Una primera A definir el concepto de especie Una segunda A hablar De quienes fueron Los máximos exponentes científicos De este concepto De la evolución y demás Recordad La Mark No tenía razón Hay que hacer caso A Darwin Y el tercero En el que hemos hablado Un poco Pues de estas pruebas De la evolución Y que significan Y para que sirven Y de este proceso De especiación Es decir De como dos especies O como una misma especie Por ejemplo Los osos Llegan a convertirse En diferentes especies Los pandas Los polares Los no se que ¿De acuerdo? Espero que os haya servido de mucho Nos vemos en la próxima sesión ¡Chaito!